Tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que he desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año. He presentado a la función pública cinco años, como se dice la ley anteriores, para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue constituyendo ese patrimonio. Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años, de manera que yo aprecio desde luego que la función pública inicie una investigación, porque estoy seguro de que mis datos son correctos. El reportaje que usted menciona es falso, me atribuye propiedades que no son mías, no existe ninguna prueba alguna de que yo haya escondido estas cantidades inverosímiles de ochocientos millones de pesos. Repito, jamás se me ha acusado de corrupción alguna. En este caso se me atribuye una propiedad que no es mía. Gracias. Decirles que estoy yo muy satisfecho con el trabajo del licenciado Manuel Bartlett, que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la Comisión Federal de Electricidad. Podría parecer una paradoja, un contrasentido, porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, hacer creer que todos somos iguales, cuando no es así. Todos estos reportajes tienen que ver con los grupos de intereses creados, entonces por eso los ataques a Manuel Bartlett. A mí me ayuda mucho el que esté a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, porque había que recuperar la Comisión Federal de Electricidad. Gracias.